EXA-FM 95.5 Y un año de alimento gratis de la marca IAMS y por supuesto también la casa de Maxi Rocco con un kit personalizado para tu cachorro. Así es que vamos a conocer a los ganadores de esta super promoción. Bueno, pues aquí tengo a las ganadoras chicas, sus nombres. Karen. Camila. Karen y Camila y a mi lado está Frida y Cori. Pues Frida llegó a través de nosotros porque teníamos dos perritos y uno de ellos se enfermó. Entonces al vernos tan triste, su hermano de mi esposo contactó a la dueña de Frida y ella no la entregó. Ay, qué bonito. Pues fue regalo de cumpleaños. Estuve rogando a mi mamá desde que tenía seis años de que me compraba un perrito, pero no quería. Entonces a los trece fue cuando llegó Cori. Pues un miembro más de la familia y llegó a complementar eso que nos hacía falta. Para ti. Es mi mejor amiga, todo el tiempo está conmigo. Pues un día tomó la cartera de mi esposo y se comió unos billetes de a quinientos. Y de a quinientos se escogió la muchachita. ¿Y tú? Ah, pues estábamos en la casa y de repente abrí la puerta y se echó a correr y ya no regresó hasta que tuve que ir por ahí, en la puerta. Qué maravilloso. Así es como consentimos aquí en Exo 95.5 a los perritos. Soy Ale Gutiérrez y me despido de ustedes. Sigan pendientes de las promociones porque el 2018 viene con todo. Exo 95.5